Necesitamos que nos sigas financiando para tener colaboradoras tan imprescindibles como la de hoy, con la que hablamos del patriarcado y cómo detener sus balas desde los medios, que también sirven para hacer periodismo y crear conciencia, no solo para destruirla. El hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata a un maltratador. Me siento muy maltratada. La violencia no tiene género, señoría. No manipuléis el feminismo. No tiene género. Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque, ataque machista. Este viernes se celebra el 25 en el Día de la Violencia Machista. Un día sin nada que celebrar. Un día para denunciar la violencia contra las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Como recordamos en el programa de Lucrecia, un día que nació en el Caribe y gracias al movimiento feminista latinoamericano y en recuerdo a las mariposas o las Mirabal, las tres hermanas y activistas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron encarceladas, violadas y asesinadas en 1960 por luchar contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y para luchar contra la violencia machista siempre contamos en este programa con Ana Bernal, crudos días. Aquí presente. Presente. Mi capitana, ¿qué tal? ¿Cómo está, capitana? Bien. Tú nos propusiste diseccionar algunos casos televisivos sobre violencia machista para ver cómo resuenan esos casos en las casas. Hoy haremos un recorrido por esos casos con el bisturí de la Bernal, a la que nosotros ya conocíamos, leíamos y seguíamos hace mucho, pero que mucha gente descubrió gracias al caso de Rocío Carrasco. ¿Por qué has decidido, por qué has querido hablar hoy de esto? Pues mira, porque yo además como profesora de periodismo, o sea, yo llevo en vena esto de que confío, sigo confiando, a pesar de que a otros me demuestren lo contrario, de que a través de los medios de comunicación podemos hacer muy buen trabajo para crear conciencia, para sensibilizar, para prevenir, que era lo que ya en el año 2004 decía que teníamos que hacer la ley de violencia de género, lo que pasa que bueno, como es una autorregulación, aquí le aplica a quien le da la gana y algunos prefieren tirar de la polémica. Pero no, podemos hacer buen periodismo y podemos hacer un periodismo en el que terminemos concienciando, no solamente a la sociedad, sino ayudando a las víctimas a que se reconozcan como víctimas y por lo tanto puedan pedir ayuda. Así que sobre ese efecto espejo, sobre el papel de los medios de comunicación y yo, bueno, he llamado este programa de hoy, a mí no me iba a pasar porque es una frase que lamentablemente me he encontrado muchísimas veces, de compañeras que incluso, esto de que también nos juzgamos entre nosotras y decimos, a mí yo me encuentro con un tío, a mí no me viola, yo le doy cuatro patadas, no sé cuánto, o a mí no me maltrata nadie. Y lamentablemente, con todo el dolor de mi corazón, me han venido meses o años después diciéndome, caí. Bueno, pues sí, a mí no me iba a pasar, pues sí, te puede pasar, te puede pasar perfectamente aunque te creas que eres la mayor teórica feminista del mundo y que estás súper empoderada, esa palabra mágica, que realmente pues no nos da ninguna inmunidad ni ninguna capa protectora y cuando se cae, se cae. Y lamentablemente yo creo que sí, que los medios de comunicación a veces hacen mucho daño y revictimizan, pero en otras pueden servir de ayuda. Pueden ser útiles, por eso te quería preguntar. Estos programas tan mediáticos que alguna gente ha denostado, ¿pueden ser muy útiles para que muchas mujeres se sientan reflejadas? Totalmente, hombre, fíjate, yo creo, ahora los trataremos, ¿no? El caso de Andorante significó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género, el caso de Rocío Carrasco solamente tenemos que ver esas llamadas al 016. Y aquí voy a hacer un apunte. Vamos a tratar a todas las víctimas por igual, porque me encontré con el caso de Rocío Carrasco, que era lo que yo no me esperaba. Yo me esperaba la reacción machista, lo que no me esperaba en aquel momento era la reacción feminista, de feministas diciéndome que qué hacía yo pisando un plato de Telecinco, como si las mujeres que ven Telecinco tuvieran que ser una marginada y a ellas no nos tuviéramos que dirigir. Y como el hecho de que parece ser que porque una mujer sea famosa no puede ser víctima, no, sí, perdona. O sea, vamos también a vernos entre nosotras y no a que los perjuicios no nos limiten. Bueno, Telecinco había victimizado mucho a Rocío y ahí tuvo que hacer análisis de conciencia. Y del profundo, y del profundo. Sí, señor. De hecho, lo vimos en redes, lo vimos que en la cuenta de nuestro programa tú estuviste respondiendo, dijeron, ¿cómo comparáis un caso como el de Ana Orante al de Rocío Carrasco? Que bueno, no comparamos la gravedad del caso, estamos hablando del tratamiento mediático. Eso es, estamos viendo lo que significó para las víctimas, es muy diferente, no estamos comparando ni víctimas ni nada, estamos viendo lo que significó para otras muchas víctimas verse reflejadas en esos testimonios en épocas diferentes y también el alcance político que tuvo cada caso. Nosotros hemos abierto el contestador, como solemos hacer, del programa para que nos contasen si se habían visto reflejadas y la verdad es que no hemos recibido muchos mensajes, entonces nos ha surgido la pregunta, ¿es difícil compartir esto? Totalmente. A mí me comparten eso por privado, por privado me llega un mogollón, gracias al caso más reciente de Rocío, gracias al caso de Rocío he podido darme cuenta de lo que, fíjate, yo recuerdo mucho, el primer mensaje que yo recibía era de una mujer que vivía en el Valle de Arán, que llevaba 15 años intentando concienciar a su hermana de que estaba siendo maltratada y la hermana no había manera. Vio el programa de Rocío y dice que en cuanto llegó allá a la casa le dijo, hay una chica con una chaqueta que está diciendo lo que tú me dices siempre y lo mismo vas a tener razón. Y esa misma noche fue a Guardia Civil y denunció. Pues la hemos salvado. ¿Qué mensaje? Se ha dado cuenta. Y ese fue el primer mensaje que yo recibí y fue como en el momento en el que dije, me da igual que me critiquen mis compañeras, me da igual que me critiquen machismo, me da igual que me critique todo el mundo, si esto está sirviendo. Mira, ayer lo subí, estuve en el programa de Rocío, en el último con el que hemos cerrado y a la mañana siguiente lo primero que me desperté, Ana, mi hermana que tiene cáncer, sufre violencia de género, no tenía manera de concienciarla y después de ver juntas el programa del otro día, hoy voy a llamar al 016. Pues mira, de algo sirve. Sirve de muchísimo. Y por eso hoy vamos a contar en este programa con Rocío Carrasco, una auténtica sorpresa. La verdad que esto nadie lo vio venir. Esto nadie lo vio venir. Ni yo, ni yo, ni nosotras. Y también con la hija de Ana Orantes. Que no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una guanta, cuando me diera un beso, pues de ahí ya vinieron, no guantas, palizas, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Cada vez que escucho este testimonio no puedo ni seguir hablando. Bueno, el 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes concedía esta entrevista en Canal Sur. Fue un crudo relato de 40 años de malos tratos por parte de su ex marido, contra ella y contra su hijo. No era nada común en aquel momento escuchar un testimonio así en televisión. Trece días después, su ex marido la asesinó, rociándola con gasolina y prendiéndole fuego en su propia casa. Ana, ¿quién fue Ana Orantes y qué cambió, gracias a su valentía, para contarlo por televisión? Bueno, ahí había hecho un resumen perfecto. Ana Orantes es una mujer que intentaba salir una y otra vez de una relación de maltrato cuando ni siquiera se sabía bien. O sea, no estaba ni politizado, ni reflexionado, no había ley de violencia de género, no teníamos los conceptos que sí tenemos el día de hoy para identificar. Y es una mujer que normalizó durante toda su vida que eso es lo que le tocaba vivir, resignarse a esa situación, hasta que finalmente quiere defenderse, pide esa separación de su marido. Pero cuando se produce la separación, lamentablemente el juez, en aquella época, que insisto, no había ley de violencia de género, decide que tienen que seguir compartiendo vivienda. Ella en una planta y él en otra zona. Y ese fue uno de los grandes errores, porque claro, obviamente él seguía controlando. La gente piensa que la violencia de género termina en una separación, no. El control se puede seguir ejerciendo con la pareja separada, incluso el control se sigue ejerciendo si convivir en el mismo domicilio y en su caso sí que estaba conviviendo. Y eso fue lo que él aprovechó para 13 días después de aquel testimonio, que yo recuerdo verlo en directo en Málaga, porque aquel programa se hacía en Málaga, y recuerdo verlo en mi casa con 17 años y quedarnos todas mudas con el valor que estaba teniendo. Pues también recuerdo perfectamente cuando días después salió en aquel momento Irma Soriando diciendo que él le había prendido fuego, le había rociado gasolina, le había prendido fuego. Solo se puede entender una decisión judicial como esa en una justicia absolutamente patriarcal y ciega ante el dolor de las mujeres. La que había entonces, y que ella fue el germen de la ley de violencia de género, porque por aquel entonces gobernaba el PP y Álvarez Cascos dijo que se trataba de un caso aislado obra de un excéntrico, pero puso en marcha un plan de acción contra la violencia doméstica y de ahí pues todo el avance hasta conseguir la ley de violencia de género. Si no hubiera salido ella en televisión, ¿crees que esto habría tardado mucho más? Hubiera sido mucho más complicado, sobre todo porque no habría tanta presión social, ¿no? Yo creo que fue un caso que concienció a todo el mundo de que había que tomar algún tipo de decisión y esa presión social yo creo que ya sí que fue el empuje definitivo, pero bueno, lo que decimos, esto no fue asesinar a un agrante y al día siguiente ley de violencia de género, ¿no? Hubo primero una reforma de código penal, ley de violencia doméstica, doméstica y ya hasta el año 2004 pues no llegara la ley. Ana, ¿y a ti de qué manera te cambió? Pues mira, pues un poco, yo recuerdo tanto el caso de Alcácer como el caso de Rocío Baninkoff que también fue en Málaga y a mí me pilló en plena adolescencia y ese caso de ella, yo creo que mira, fueron mis primeros aprendizajes de violencia hacia las mujeres a través de esos medios de comunicación, ¿no? Que me iban transmitiendo temor, terror y sí recuerdo como una época en la que no había herramienta, eso sí que lo recuerdo, era como vienen a por nosotras y no sabemos qué hacer, ¿no? Y yo creo que ahora ya la situación afortunadamente es diferente, tenemos otro tipo también de redes, de relaciones entre nosotras porque no tenemos que olvidar que hubo también mujeres que criticaron que Ana Arante hablara y eso también sigue sucediendo hoy. Y esa declaración, por ejemplo, que hizo Álvarez Cascos diciendo caso aislado, a día de hoy lamentablemente se siguen diciendo que muchos asesinatos de violencia de género son de unos hombres locos y que suponen casos aislados. Y hacemos mucha pedagogía, intentamos hacer mucha pedagogía para derribar esos mitos, pero la verdad que el machismo está tan arraigado en la sociedad, en nuestra propia cultura, en nuestra propia educación, que por eso, siempre lo digo, ningún hombre nace machista pero ninguna mujer nace feminista y por eso nos encontramos también en esos juicios a las mujeres que deciden romper el silencio. Y la vida te llevó hacia una de sus hijas, hacia Raquel. Pues mira, Rocío Carrasco me llevó hacia una de sus hijas porque ese fue otro de esos días de, bueno, Rocío Carrasco fue un viaje de hoy merece la pena, hoy no merece la pena, merece la pena, no merece la pena. Y uno de esos días que merecieron la pena, sin duda, fue el caso de que me escribió su hija y cuando había el apellido antes en mi privado filtrados de Instagram se me encogió el corazón porque dije, no puede ser. Y bueno, cuando una víctima, porque los hijos de la violencia de género son víctimas, cuando una víctima como esa hija que perdió a su madre de esa manera tan cruel, y supongo que se habrán sentido muy solos durante todo ese proceso, te dice que el programa de Rocío mereció la pena, ¿no? Y más que nunca, ¿no? De una madre que rompió tantos moldes y que fue tan valiente, pues es de esas mujeres de las que te agarra, a las que le das la mano y dices, venga, sigamos juntas avanzando en esto. Y con ella vamos a hablar ahora mismo. Ana, ahora, antes tuvo 11 hijos. En otro momento de aquella entrevista en Canal Sur, ella cuenta el acoso y los abusos que sufrían todas sus hijas menos una. Menos contigo. Menos conmigo. ¿Y tú sabías las cosas que le estaba pasando a tus hermanas? Coge el micrófono, si no te importa. A que se pase está más cómoda tú. Yo, bueno, yo soy mucho menor que ella. Con mi hermana mayor me llevo, no sé si son 20 años. Ya, mucha diferencia de edad, había otro ambiente, era... Con mi hermana, la otra, me llevo 8 años. ¿Tú con la mayor, con la que se fue, la mayor es la que se fue, que se casó con 14 años, ¿tú has hablado con ella de esto? No, no, no he hablado. Con la otra sí, pero con ella no. ¿Y entonces ahora por qué la reacción por parte de algunos hermanos tuyos de no hablarle a tu madre, si ella más no ha podido hacer? No lo sé, no lo sé. No sé si lo quieren, si es que quieren a mi padre realmente, es que no lo sé. No lo sé. No sé si es que quieren protegerlo, pero... Ana, ¿quién es? ¿Cómo es Raquel Orantes? Bueno, pues es una mujer con una fortaleza que yo no sé si en su lugar hubiera podido tener, ¿no? El arrojo, ¿no? La valentía. Tan jovencita. Tan jovencita. Ella, se quita siempre méritos, pero yo siempre digo que el caso de Raquel también fue la primera exposición, igual que su madre fue la primera exposición de una víctima de violencia de género en un medio de comunicación con esa trascendencia, contando ese testimonio, ella era la representación de los hijos que sufren la violencia de género. Y tiene que ser consciente de ese papel cuando todavía, ¿no? Incluso estamos hablando del tema de las pensiones, con los hijos que se quedan huérfanos de esta violencia, pues imaginaros, ¿no? En aquel momento lo que tenía que suponer toda esa situación, no comprenderte la violencia que el propio padre también infligía sobre su propio hijo o hija. Y bueno, yo creo que mejor que ella no lo cuente todo. Bienvenida, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Pues hola, encantada de saludaros. Cuéntanos. Un besito enorme, Ana. Cuéntanos, ¿por qué decidisteis ir a contarlo en televisión? Bueno, fue una decisión de mi madre. Nosotros en todo momento respetamos su decisión y era una manera de contarle al mundo que ella sufría, había sufrido durante esos 40 años que ella cuenta y analiza también, siendo como le decía el cero a la izquierda, un analfabeto. Una persona que no sabía hablar lo bien que se expresó. Ella era una manera de liberarse, de contar al mundo esos 40 años, porque de puertas para afuera y de cara a la sociedad y al mundo, el maltratador, en este caso el demonio, como lo llamamos, era una persona diez, una persona trabajadora, una persona honorable, una persona respetable. Y entonces nosotros éramos los grandes desconocidos de toda esa violencia porque realmente no nos dejaba que tuviéramos contacto con la sociedad, ni con familiares, ni con vecinos, ni con amistades, ni con nada. Entonces mi madre quería que el mundo supiera su historia, su vida. Y era un programa que a ella le encantaba, que veíamos todas las tardes. Mi hermano pequeño, ella y mi sobrina. Y veíamos todas las tardes y ella se sentía identificada en muchos casos con las experiencias que contaban. Y siempre decía, si yo contara mi vida, si yo tengo para contar un libro, para escribir un libro. Y entonces fue una vía de escape. Raquel, ¿qué recuerdas de aquel día cuando tú estabas en plato? O sea, de esos minutos previos, ¿recuerdas a tu madre con miedo? ¿Recuerdas que tuvierais miedo precisamente a lo mejor de la reacción que él pudiera tener? Yo la recuerdo con una valentía desbordante. Yo la recuerdo muy fuerte. Yo la recuerdo que sí es cierto que conforme pasaba la entrevista y ella me iba contando y demás con esa fuerza, sí creo que fue consciente de que lo que estaba contando era muy duro y que podía tener trascendencia, pero es que ella lo necesitaba. Ella no contó con lo que le iba a pasar después, pero yo creo que es que ella lo necesitaba. Y sí es cierto que en uno de los momentos de pausa, pues ella se vino abajo, tuvimos que ir a abrazarla y a darle fuerza, pero ella tenía clarísimo que iba a seguir hablando y iba a seguir contando. Raquel, en aquella entrevista te preguntaron por la relación con tu hermano. ¿Cómo cambió esa relación el asesinato de tu madre? Esa relación sigue igual. Nosotros somos una piña, nos hemos reforzado los unos a los otros a raíz del asesinato de mi madre y somos una piña. Y nos apoyamos los unos a los otros porque en el día del asesinato de mi madre, posteriormente, tampoco hemos tenido ayuda psicológica. Somos hijos que no hemos tenido que reconstruir día a día. Y es muy duro, o sea, salir de esa violencia. Quedamos desamparados legalmente, económicamente y lo único que pudimos hacer es reforzarnos entre nosotros y aprender a vivir una vida distinta en la que mi madre no estaba físicamente, pero a la que llevamos con orgullo en el corazón y en el alma porque nos ha marcado a todos. Fue una madre, fue un padre, fue una amiga, fue una confidente, fue un punto de referencia, fue una persona de la que nos sentimos orgullosos y para nosotros nuestra madre formó y formará parte de nuestra vida siempre. Raquel, en diciembre se cumplen 25 años de ese tremendo asesinato. Resúmeme, ¿cómo ha sido tu vida y la de tus hermanos esos años después? ¿Cómo ha condicionado el hecho del asesinato de tu madre? Bueno, nos ha condicionado en el hecho de que nos quedamos huérfanos. Nos quedamos huérfanos. Ese día lo perdimos, como bien digo, lo perdimos todo. Y con ayuda de unos y de otros, pues hemos intentado encauzar de la mejor manera nuestra vida, haciendo cada uno lo poquito o lo mucho que nos han dejado hacer. En el caso de mis hermanos, pues fueron muy pequeños de casa y no tuvieron ni siquiera graduado de escolar porque la violencia los marcó desde muy pequeños y han tenido profesiones muy variadas y en nuestro caso nos tuvimos que empeñar en estudiar para salir adelante. Y hoy por hoy, pues yo creo que gracias a la fuerza esa que mi mami nos manda desde el cielo, pues sobrevivimos. Porque no podemos decir que vivamos para nosotros y para cualquier hijo de una mujer asesinada. Y en el caso de mi madre, tan cruelmente, es muy difícil. O sea, cada vez que una mujer es asesinada, es inevitable el compararlo con la historia de Ana Orante, su cara vuelva a salir en las pantallas. Y es muy difícil, o sea, es muy difícil continuar porque es una historia que marcó a una sociedad, marcó a una España, que creó una alarma social y que, por supuesto, nos marcó a nosotros como hijos para siempre. Hoy estamos hablando del papel que juegan los medios, a raíz justo del caso de tu madre, que fue la primera que dio ese paso. ¿Qué nota les pondrías hoy en día a la labor que están haciendo respecto a la violencia de género? En cualquier caso, mejor que la de entonces, aquellos años, nosotros queremos hacerle un homenaje el 17 de diciembre a esa denuncia pública, no a su asesinato, por supuesto, sino a esa denuncia pública que hizo. Y estamos buscando y echando la vista atrás para ver si podemos recuperar a alguno de los titulares y es imposible, es totalmente imposible. Yo creo que, no quiero generalizar, pero los titulares eran morbosos, las imágenes para unos hijos, porque nosotros a lo mejor en otras casas nos vemos como una historia más, como un asesinato más, pero claro, nosotros somos hijos y estamos viendo ahí imágenes que no debieran de ver ninguno de los hijos. Y en el caso de otras mujeres que son asesinadas, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos con esas imágenes, porque son algo que hacen muchísimo daño. Yo creo que tenéis una responsabilidad importantísima, yo creo que tenéis una función determinante a la hora de transmitir esas noticias, quedaros con los testimonios de la gente que realmente entiende, con todos esos expertos y expertas. Y yo creo que no debemos de abusar de esas imágenes, lo mismo que, por ejemplo, se hacen con otras imágenes, con temas de actualidad, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que estamos hartos de ver cadáveres, que yo creo que hasta dónde no tenemos que informar con esa crudeza. O sea, que para, no sé yo, desde mi punto de vista, como Raquel Orantes, para nosotros es muy duro. Es algo muy difícil de superar, esa imágenes. Y Raquel, quería comentar contigo un caso que, bueno, que vi en tus propias redes sociales y era como incluso, ya no solamente les basta el negacionismo del feminismo, el negacionismo de las leyes de violencia de género, sino que una persona, recuerdo, que se atrevió a escribirte a ti, la hija de Ana Orantes, para decirte que incluso te negaba como víctima de la violencia de género. ¿Desde tu posición? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se afronta que una persona, después de todo el dolor, todo el trauma que genera esta violencia, os niegue? Y sobre todo en un momento en el que entiendo que el sistema no se apoyó como debería ser. Pues, de gracia, afortunadamente, de las pocas personas que se han dignado a tener esa opinión o hacerlo directamente a nosotros, pero sí me sentí muy mal, sobre todo el hecho de que no solo nos cuestionaban de que a lo mejor nosotros no fuéramos víctimas de violencia de género, porque tengo que recordar que los hijos e hijas de mujeres maltratadas y mujeres asesinadas no vivimos dentro de una burbuja, en un mundo aparte, donde se ejerce la violencia sobre la madre y nosotros, no sé, vivimos en un mundo de rosa, ¿no? Sobre nosotros también se ejerció, en el caso de mi hermana mayor, más violencia física y psicológica, sobre nosotros, sobre todo una violencia psicológica constante, de 24 horas, de miedo, de terror, de pambor, donde éramos muebles. Entonces yo creo que eso es tan incuestionable que realmente me dolió, me dolió que me lo comentaran así, pero realmente yo creo que hay personas tan incultas y tan vacías, que realmente no se toman el minuto de entender qué es la violencia de género, a quién la sufre. O sea, yo creo que en cultura hay en todas las sectores, en todas las partes, vivimos en una sociedad muy machista y no le di más que el valor de algo anecdótico, pero si bien es cierto es algo que te hace muchísimo daño. Y sobre todo el cuestionar el por qué mi madre se la ha cuestionado toda la vida, el por qué ha aguantado las palizas, cuando no es una cosa de que te dan una bofetada ese día y ya está. Esto es un progreso, una progresión en actos violentos y psicológicos, donde se le van mermando las condiciones para abordar esa vida y se nos va anulando a los hijos igual. Y entonces yo realmente también se nos cuestionó el por qué no habíamos salido, habíamos sacado a mi madre de aquella vivienda, que por qué no lo intentamos. Pero ella tenía muy claro que aquella era su casa, que era la casa de su hijo, que ella en ningún momento tenía que abandonar porque era algo por lo que había luchado para sus hijos y no iba a cederlo, no iba a ceder a uno más de sus chantajes. Y aparte de que en aquellos años, si bien recordamos, la mujer que las veces que mi madre salía corriendo con su hijo, que con ocho años lo hicimos, con diez años lo hicimos y cuando ella se separó, si dejábamos el hogar era abandono de hogar, encima perdíamos todos los derechos. Y eso hace 25 años y parece que fue ayer, pero es algo muy reciente de la historia de España. Raquel, 25 años después, ¿qué crees que nos queda pendiente por avanzar en violencia de género como sociedad, para comprenderla y para concienciarnos? Nos queda por avanzar muchísimo, nos queda mucho reforzar qué es, o sea, por qué violencia de género que se ejerce única y exclusivamente sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Nos queda mucho, nos queda sobre todo, tenemos que volver a aplicar esa ley, esa ley integral que tenemos desde el año 2004, y no dejar que jueces y fiscales sigan interpretándola, ¿no, señores? Tenemos una ley, podemos tenerla y aplicarla y no interpretarla, como en el caso, por ejemplo, del año 86, donde mi madre se separa. Sí es cierto que no estaba esa ley integral, pero para daros un ejemplo, donde mi madre se intenta separar y un juez determina que no puede ver a un hombre grande llorar como lo hacía él por una mujer, creyó sus lágrimas, pero sin embargo no vio el horror, el terror que esa mujer reclamaba para separarse, ese hijo que intenta en ese momento, mi hermano pequeño, tirarse por la ventana porque no quiere volver con ese maltratador con el que nos había machacado la vida durante esos años. Y nos queda mucha lucha, nos queda, yo creo que un endurecimiento real de las condenas y de las penas, porque yo creo que los maltratadores y los asesinos de mujeres siguen acampando a su ancha en esta sociedad y yo creo que la sociedad, no generalizo, pero necesita sensibilizarse de que siguen actuando con impunidad y debemos de reforzarlo y sobre todo debemos no exigir que las mujeres, por supuesto, tienen el derecho y la obligación de denunciar y de salir de esa violencia, pero debemos acompañarlas, debemos protegerlas, yo creo que falta esa protección a las víctimas y necesitamos que esos hijos que pierden a sus madres, reforzarlos, encauzar una vida porque en el caso, por ejemplo nuestro, dejan una vida desolada y sin medio. Raquel, te agradecemos mucho que seas aquí en este programa una de esas voces de la conciencia que denuncian la importancia de seguir aprendiendo en torno a la violencia contra las mujeres y contra las familias de esas mujeres. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los tuyos. Muchas gracias, yo me gustaría terminar diciendo que la memoria de Ana Brant está más viva que nunca, dar las gracias a todas aquellas mujeres y hombres que se nos han acercado, nos han dicho tu madre es un referente y agradecernos y compartir ese cariño y esa imagen que dio mi madre de valentía porque lo era y dar las gracias y que la memoria de Ana Brant sigue más viva y será eterna mientras sus hijos sigan vivos. Y esa memoria se va a celebrar el 17 de diciembre en el que se cumplen 25 años de su asesinato. Gracias Raquel. Gracias a vosotros. Y 25 años tardó la siguiente invitada en contar su historia. Estando con Rocío cuando estaba embarazada y que la maltrataste. Tendrá usted que demostrar los malos tratos que yo le he dado a Rocío Carrasco. Cuando entendió que tenía que hablar, habló. Rocío, contar la verdad para seguir viva fue otro hito en televisión. Ana, ¿qué supuso este programa? Pues bueno, yo creo que en un momento que era muy delicado para el movimiento feminista, centró el debate en lo urgente. Centró el debate en que nos sigan asesinando, en que hay violencia vicaria, en que seguimos siendo maltratadas. Que yo creo que lo más urgente que deberíamos de tener en la agenda feminista es que si siguen existiendo estas formas de violencia, y además hicimos un recorrido tremendo por los diferentes tipos de violencia que se siguen produciendo, pues entonces significa que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y yo creo que fue un camino que nos marcó en ese sentido. Y por otro lado, el hito de las llamadas que hubieron al 016, que no hubo precedente, y que está demostrado de que tuvo relación directa con el caso de Rocío Carrasco. Aquí tenéis un televidente de la serie. Por eso es un honor y un placer saludar a Rocío Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. El honor es mío, ¿eh? ¡Mirro! Ana. Mi gordi está ahí. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí, cariño mío. Es que Ana forma parte de mis gordis. Sí. Muy bien. Yo gordis solamente le digo a la gente que quiero. Y ella me deja que le diga ¡Roo! También está dentro de nuestras gordis, te digo, ¿eh? Sí, ¿no? Pues, Mirro, Mirro, vamos al lío. A ver, cuéntame, ahora ya que ha pasado todo, que hemos cerrado páginas, que hemos terminado, cuéntame, es que yo escucho esta música de fondo y se me pone el vello de plata. Sí, yo también. Dime, Balance, ¿qué ha supuesto para ti hacer esa docuserie? Pero dime tus sensaciones, es decir, ¿cuál ha sido el viaje que tú has hecho personal? ¿Sigues teniendo miedo? ¿Sigues sintiendo culpa? ¿Ha sido una liberación? Dime tus sensaciones. Mira, yo no sé si te lo he comentado alguna vez. Yo cuando me propuse hacer el documental, primero nunca fui consciente de que iba a producir todo lo que produjo, ¿no? Luego, nunca lo hice, quedaría muy bien decir, yo lo hice por las mujeres y no, eso no es verdad. Yo lo hice desde un punto de vista meramente egoísta porque lo necesitaba. Porque necesitaba que se supiera la verdad, porque necesitaba que se me escuchase y necesitaba demostrar que lo que se había contado no era cierto y que las cosas no eran así. Para mí fue, bueno, para mí fue no, para mí es, es una, ha sido una terapia, ha sido y es una terapia. Fíjate que yo hablando un día con, con mi, con mi psiquiatra, con Lola, que fue a la primera persona que se lo dije, que estaba planteándome hacer, hacer el documental. Y entonces me dijo, yo le pregunté y le dije, Lola, ¿qué crees que te parece desde el punto de vista médico, no? Y me dijo, Rocío, te voy a decir dos cosas. Una es, te va a venir maravillosamente bien, porque una de las partes que necesitan las víctimas es que se sepa su verdad, o sea, sé la verdad, y que se la oiga y que se la escuche. Dice, y otra cosa que te tengo que decir es que me parece fantástico que lo hagas, pero que no tengas expectativas. Qué importante, que es un buen consejo. Sí, y entonces yo le dije, Lola, mira, ¿sabes una cosa? Yo expectativas no tengo ninguna, porque parto de menos 27.550. O sea, no es que parta desde cero, es que parto desde menos una barbaridad. Por lo tanto, expectativa no tengo ninguna. Simplemente quiero que se sepa la verdad y me dijo, adelante, te va a servir y te va a reparar. Y al final eso es lo que ha ocurrido. Me ha servido, me ha reparado, me ha quitado ese miedo que yo tenía de salir a la calle. Me ha puesto con los pies en el suelo en cuanto, en tanto, a ver que mi situación no es tan diferente a la de muchísimas mujeres. Y al final sería mentira si no dijera que también me ha aportado satisfacción por lo que haya podido aportar a la sociedad. Bueno, muchísimo, Rocío, porque no te ha servido solo a ti, le ha servido a muchas mujeres. Yo quería preguntarte, de hecho lo comenté cuando salió la serie en este programa, que hay quien quizá no entienda que decidieras contarlo en la misma cadena que participó en la violencia contra ti. ¿Por qué lo hiciste en Telecinco? Pues mira, lo hice en Telecinco porque en Telecinco era en el único sitio donde se podía hacer. En el sentido de, efectivamente, era la cadena principal que había, bueno, pues que en su momento contribuyó a que eso sucediera. Pero también es cierto que es la cadena, es la productora, es el equipo que de repente han dado un paso atrás, han reconocido su error, lo han enmendado con creces, porque lo han enmendado con creces y me lo han demostrado. Entonces no podía ser en otro sitio. Mira, yo el otro día terminamos el último en el nombre de Rocío. Al final nosotros hemos hecho, somos una familia. Yo le di las gracias a mi equipo porque es un equipo maravilloso, le di las gracias a la cadena, a la productora. No lo dije el otro día porque se me quedó la garganta seca por el llanto y porque quería decir tantísimas cosas que al final dije muy pocas. Pero una figura imprescindible dentro del programa y dentro de mi vida es, y ha sido Carlota Corredera. O sea, Carlota ha sido una mujer que se ha puesto por delante, que ha dado la vida, por así decirlo, y que lo ha dado por mí. Y yo no tendré tiempo, tiempo que yo viva para agradecérselo a ella. Al final nos hemos convertido todos en una familia. Es cierto. Una familia, Rocío, que nos está ayudando a hacer pedagogía, a enseñar conceptos sobre la violencia de género. ¿Tú qué aprendiste como víctima durante el programa? Cosas que antes no identificaba y has sido consciente de ella a lo largo de este programa. Yo he aprendido muchísimo. He aprendido terminología, aparte por la serie, aparte porque yo he tenido mis charlas con Ana. Y Ana, yo tenía muchos puntos de vista que eran dispares, ¿no? O que estaban mal enfocados o que yo no entendía y se lo preguntaba. O sea, yo he aprendido muchísimo. Yo he aprendido a saber que lo que a mí me pasaba ya cuando yo me quedo embarazada de mi hija y estoy en Argentina viviendo, eso es maltrato, cosa que para mí hasta el momento no lo era hasta que mis hijos entran en juego. O sea, yo he aprendido a identificar muchísimas cosas. He aprendido mucho, claro que sí. Rocío, una de las consecuencias de tú hablar, de tú romper ese silencio, fue que muchas mujeres empezaron a llamar al teléfono 016 y aquello ya empezó a adquirir una dimensión social que yo creo que en un principio no era previsible por vuestra parte. ¿Fue demasiada presión para ti que te situaran como referente? No, Ana, a ver, no fue presión. A mí me pudo, fíjate, que ahí me pudo más el... O sea, a ver, en un principio, o sea, yo estaba como en estado de shock durante todo el tiempo de la emisión y yo no tengo redes sociales, como tú sabes. Hace muy bien, Rocío. Yo tengo un grupo de amigos reducido. Conozco a mucha gente, pero tengo un grupo de amigos bastante reducido, ¿no? Entonces, al final yo creo que tampoco fui, durante la emisión, tampoco fui consciente de absolutamente todo lo que ocurría fuera de mi lugar de confort, ¿no? Que era mi casa. Luego, sí he sido consciente y que te digo, no tenía presión. Simplemente cuando me decían algo, por ejemplo, lo del aumento de las llamadas, que yo sí fui consciente de eso puntualmente porque sí me lo dijeron, me pudo más el saber que había servido para algo que la presión que pudiera suponer ese hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y otra de las reacciones, Rocío, fue la contraria. La de no solo hombres, sino también algunas mujeres que no te creían porque decían, ¿por qué no lo denunció en su momento y lo denuncia tantos años después? ¿Qué les dirías a ellas y a ellos? Bueno, yo creo que lo dije desde primera hora, cuando fui a empezar el documental. Habrá gente que me crea, habrá gente que no me crea y habrá gente que me crea pero que no le interese decir que me cree. Al final, tú no te puedes meter en las cabezas de la gente y tú no puedes imponer y no puedes aleccionar, por así decirlo, el que quiera entender que lo entienda. Lo único que digo es que, bueno, pues supongo que esos hombres que no me creen o esas mujeres que no me creen o esos hombres y esas mujeres que tienen un pensamiento contrario al que debe de ser, pero no al que debe de ser porque sea una imposición, sino porque igual que no hay debate en asesinato, sí, asesinato, no. Hay cosas que no tienen debate alguno, entonces yo lo único que espero es que esas personas, tanto hombres como mujeres, pues que no tengan nunca una hija o un hijo al que les ocurra. Absolutamente. Simplemente eso. Y Rocío, para terminar, aparte de ese mensaje a quienes te niegan, niegan tu historia todavía, un mensaje para esas mujeres que todavía tienen dudas de si merece la pena romper el silencio o no. Mira, sí merece la pena romper el silencio. El silencio se tiene que romper. Yo sé que las circunstancias de todas las mujeres no son iguales, ni muchísimo menos se asimilan a las mías, porque yo al final he tenido la suerte y el privilegio. Esta vida tiene muchas cosas malas, ¿no? Me refiero a la vida de que te conozca todo el mundo y todo esto. Pero también tiene muchas cosas buenas. Y a mí se me ha brindado la oportunidad de poder hacerlo en un medio público y de tener una serie de circunstancias en mi vida que otras mujeres no tienen. Pero pese a eso, el silencio mata. Tal cual. Y siempre hay que hablar. Pues gracias por hablar alto y caro. Rocío Carrasco, hija de la más grande. Y muy grande también tú, señora. Gracias por contar toda la verdad, seguir viva y ayudar a tantas mujeres a dar ese mismo paso. Un abrazo muy fuerte, Rocío. Un beso y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Cuando supe que existía usted, señora, un día mi mundo era solo él. Y para ti, Ana, ¿qué ha supuesto esta aventura televisiva? Brevemente. Ha sido otro programa, ¿no? Venga, sí. Con brevedad. Bueno, suponer, derribar también muchos prejuicios, porque yo no me dedicaba a este sector, ¿no? Como más de la prensa del corazón que venía tal. Y ahí tú te das cuenta, ¿no? También como muchas veces se banaliza una prensa del corazón que está llevando temas muy potentes, temas con un trasfondo social. Y aprendí mucho también del movimiento feminista, cómo se maneja por dentro. Aprendí mucho de periodismo. Y aprendí a que tenemos que crear alianzas precisamente para salvarnos entre todas. Yo cuando se te atacó, que se te atacó por algunos sectores muy duramente, salí furiosamente en tu defensa, porque me parecía muy bien que se ocupen esos espacios que es los que hay que ocupar para llegar a una mayoría social. Es que después nos quejamos. Y muchas veces como, ¿pero qué estamos pensando? ¿En un estatus? ¿Somos unas clasistas? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos salvar mujeres? Sí. Vamos a todos los espacios que hay aquí para salvar a esa mujer. Vamos juntas. Sí, señora. Vamos a seguir con otro de esos casos tan mediáticos. En octubre comenzaba un nuevo juicio contra Harvey Weinstein. El productor ya fue condenado como agresor sexual a 23 años de prisión en Nueva York, donde cumple condena por dos de las múltiples acusaciones que pesan sobre él. El escándalo empezó en octubre de 2017, cuando la actriz Alisa Milano sugirió en Twitter. Si ha sido acosada o abusada sexualmente, escribe Yo También como respuesta a este tuit. Y el resto es historia. En solo 24 horas había 50.000 réplicas, 500.000 tuits y cerca de 8 millones de menciones en Facebook. El hashtag Yo También, MeToo, se repitió a lo largo del mundo y ha quedado como marca del feminismo moderno. ¿Qué aprendimos en este caso que conectó a mujeres de todo el mundo, Ana? Bueno, yo creo que lo primero que aprendimos es que cuando muchas mujeres coinciden en que sufren abuso sexual en su trabajo, no es por casualidad, es porque son mujeres. Creo que volvimos a aprender cómo romper el silencio. Mira, pues generaba esta oleada de reacción entre ellas. Reacción patriarcal, pero también una oleada de reacción entre nosotras mismas, que al escuchar a otra compañera no íbamos dando el testigo unas a otras. Sentirse acompañadas. Exactamente, y sentirse acompañadas, no sentirse que eran personas aisladas a las que le había sufrido por mala suerte algo. Y sobre todo yo también que romper el silencio es molesto, pero sobre todo para quienes tienen que ocultar, ¿no? Ese es, esa es la otra vertiente de romper el silencio. Y la valentía de enfrentarse a alguien con tanto poder como Harvey Weinstein, que era el rey magnate de la industria cinematográfica. No solamente enfrentarte a un hombre. Eso te puede cerrar tantas puertas. No solamente enfrentarte a un hombre, es enfrentarte a toda una industria de uno de los hombres más poderosos. Y esa patada al poder, el mitú, también tenía que llegar a nuestro suelo. Y lo hizo con uno de nuestros artistas más reconocidos, Plácido Domingo. De quien una de las mejores sopranos, Montserrat Caballé, dijo en una entrevista con Mercedes Milán. Por mi parte ninguna. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho la dirección de Madrid, lo ha dicho la dirección de la Ópera de Londres. Y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad, los directivos de las grandes casas de ópera, es por mis kilos y por mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste y le gusta cantar con gente joven, bonita y delgada. Pero bueno, por Dios, Montserrat Caballé. O sea, que Plácido Domingo. No, yo digo lo que se me ha dicho. Ya, pero supongamos que eso sea verdad. Pues lo encuentro muy normal, porque es una persona que le gusta mucho hacer cine, televisión, y le gusta interpretar los personajes, digamos, más cinematográficamente que operísticamente, lo cual gusta muchísimo, a mí inclusive. Escuchadas ahora estas palabras, cobran otra dimensión. Plácido Domingo negó estas razones en aquel mismo programa. Pero luego estalló el caso contra Plácido Domingo, la denuncia de muchísimas mujeres, Ana. Exacto, a las que se decía que porque habían denunciado tan tarde, recordemos que las víctimas denuncian cuando pueden, y eran 27 mujeres que reconocieron que habían sido acosadas sexualmente en su trabajo, que tuvo un comportamiento inapropiado, se decía sutilmente, cuando él ejercía puestos de alta dirección en Washington, en la ópera de Washington y en Los Ángeles. Al final la presión fue tal, y no había tampoco mucho de lo que negarse, que él terminó reconociéndolo en febrero de 2020 a través de un comunicado. La ópera de Los Ángeles, incluso en marzo del 20, consideró creíbles las acusaciones del acoso sexual contra Plácido Domingo, después de analizar más de 500.000 documentos y 44 entrevistas, entre ellas a las presuntas víctimas. Fue especialmente notorio el cierre de filas de muchos columnistas aquí en este país, mientras el acusado pidió perdón tras la investigación del sindicato estadounidense de artistas de ópera, que concluyó que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y abusó de su posición de autoridad en la ópera nacional de Washington y en la de Los Ángeles. ¿Qué aprendimos de este caso, Ana? Bueno, lo que acabo de comentar antes, yo creo que volvimos a aprender de que, por favor, un retraso en denunciar no supone una merma la credibilidad de la víctima, que lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo. Y, por otro lado, yo creo que la demostración de cómo ellos van a seguir siempre negando la situación hasta que, finalmente, prácticamente no, se ven acorralados. Y también que aprendimos que, a pesar de que haya hombres que incluso reconozcan haber hecho esas agresiones, también hay parte de la sociedad, literalmente, que les va a seguir aplaudiendo, como ocurrió aquí en Madrid. Sí, en el auditorio, una ovación de 10 minutos y tampoco podemos olvidar, como bien citaba Violeta, las columnas laudatorias de periodistas como Rubén Amón y portadas felicitando al maestro en su 80 cumpleaños, como si nada hubiera pasado, en La Razón, ABC, etc., en entrevistas que se le hizo por ese cumpleaños en las que ni se mencionaba el tema o directamente se decía, bueno, esto ya está sobreseído, esto ya está superado. Es que lo que nos ocurre muchas veces, y lo veremos en el resto de los casos que vamos a tratar, es cuando el agresor es un ídolo, cuando el agresor es una persona bien considerada mediáticamente, socialmente, etc., ahí las víctimas lo tienen mucho más complicado. El Me Too nos dejó un reguero de mujeres estadounidenses denunciando los abusos sexuales en la industria. En ese mismo país hay otras mujeres que se están enfrentando al precio de romper el silencio. Y como decía, el problema está en que cuando se denuncian a cantantes, actores muy conocidos, claro, hay un movimiento, también fan, todo el mundo tenemos a las personas que adoramos dentro de la cultura, pero claro, ahí ellas tienen mucho más que perder. Por un lado, lo más reciente es que veremos cómo acaba el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie después de que ella haya hecho público un episodio de malos tratos que afectó a sus hijos de forma directa. Pero ya quien sí ha denunciado es otra actriz, Iván Rachel Wood, que había denunciado a Marilyn Manson. Estoy aquí para hablar de Brian Warner, también conocido mundialmente como Marilyn Manson. Muchas mujeres vieron mi historia y sabían exactamente quién era. Me di cuenta de que no era la única a la que le había pasado. El documental, me han hablado de diversas personas, es durísimo, porque los abusos de los que habla son de tal forma. ¿Qué le había pasado? Pues mira, lo bueno que tiene el documental es que paso a paso va desgranando las técnicas de manipulación emocional que lleva a cabo con ella. La coge prácticamente cuando todavía es muy jovencita, la supera en edad y ella queda embaucada en el relato que le va vendiendo, que prácticamente es un común dios en cierta parte para ella, porque ella lo admira profesionalmente. Y poco a poco empieza, o sea, ya va desgranando las diferentes técnicas de manipulación que va aplicando, que va recibiendo, y que va haciendo que poco a poco ella se vaya sometiendo a la voluntad y a la decisión y se va aislando también de la propia familia. Todo eso queda perfectamente descrito en ese documental hasta que llega al final, que es cuando ella prácticamente ya parece que reacciona más, que es cuando ella declara de que uno de los videoclips en los que participa con el cantante había sido violada. Y a partir de ahí, pues ella comienza ya, como digo, a despertar y reúne la valentía para romper ese silencio y ayuda también a muchísimas mujeres en Estados Unidos a batallar y a seguir luchando en esta denuncia. Sí, porque en ese videoclip ella dice que estaba drogada, bebida, que jugaron con su cuerpo y que prácticamente era inconsciente de todo lo que estaba pasando, que él lo sabía y, sin embargo, efectuó la violación. Bueno, y creo que ya que estamos hablando tanto de agresores, yo creo que tocaría analizarlos a ellos y poner la lupa sobre ellos. Y para eso, bueno, voy a contar con una persona a la que yo admiro profundamente. Creo que habría que patentarla y replicar su voz por toda España. Patentado ya está. Por toda España. Así que le doy la bienvenida a un psicólogo que precisamente trabaja, o sea, hace terapia con los maltratadores, con los agresores y creo que es la mejor forma de conocer cómo piensan y si realmente hay una opción a cambiar. Jorge Frudental, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme a participar y muchísimas gracias por una presentación tan amable. Bueno, Jorge Frudental es coordinador del programa terapéutico y de intervención con hombres en violencia de género en IRSE, el Instituto de Reintegración Social de Euskadi. Jorge, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué te encuentras en tu día a día? Vale. Yo trabajo con personas que han sido condenadas por violencia de género. Entonces, si la condena de cualquier persona en cualquier delito es de dos años o menos de dos años, se pueden aplicar medidas en medio abierto y esta es una de ellas que se les aplica. Entonces, para gente que tiene una condena de menos de dos años, lleva condiciones, entre ellas cumplir con un programa terapéutico, psicoeducativo y es la parte que hacemos nosotros con los hombres. Jorge, llevamos todo el programa hablando sobre diferentes tipos de agresores. ¿Realmente nos puede definir si hay un patrón en el comportamiento de un maltratador? Es decir, también con qué base educativa, no me refiero a nivel educativo, sino qué educación es la que han recibido. ¿Hay algún tipo de patrón que podamos definirles? Mira, no hay ninguna tipología que sea común a todos. Miguel Lorente, el que fue secretario de Estado para la violencia de género, lo decía muy bien y decía que el perfil era de sexo masculino, de sexo macho, varón y masculino. Es decir, lo que más o menos es común a todo es los objetivos de la violencia, que es controlar y dominar a la pareja y las diferentes formas que nos da la sociedad patriarcal en la que vivimos para poder controlar ese dominio hacia la mujer. Es lo que tienen todos en común. Luego, las peculiaridades de cada uno son diferentes, evidentemente, igual que somos personas muy diferentes unas a otras, pero lo que sí que tenemos en común es esa parte de cultura machista, de educación sexista, patriarcal, en la que hemos crecido y la que a los hombres nos da ciertos privilegios, entre ellos, controlar y dominar a las mujeres. ¿Y hay algo de cierto en esa idea, que se repite también en medios de comunicación, de que los maltratadores son enfermos mentales o psicópatas? Ninguna. No hay ninguna. O sea, es totalmente falso. Yo, las personas con las que trabajo, son personas totalmente sanas a nivel mental. Podrán tener, igual que cualquier otra persona de la población general, determinadas situaciones, pues ansiedades o determinados trastornos, igual que todos, pero en el mismo porcentaje. Pero ni son enfermos ni tienen ningún tipo de enfermedad mental que les lleve a golpear, a agredir o a maltratar a sus parejas o exparejas. Es totalmente incierto. Sí que se ha extendido mucho la idea esa. Y entiendo que se ha extendido mucho la idea para poder llegar a la población general, para poder comprender cómo una persona agrede a su pareja. Entonces, es una explicación muy popular para poder comprender eso, porque resulta realmente grave poder llegar a asimilar que no la agrede por un tema de enfermedad, sino que es por un tema de control y dominio y que la sociedad nos lo permite. Entonces, para conseguir contrastar esa idea, se tiende a pensar que es gente enferma, que están locos, que están chalados, que son unos animales. Ni son animales, ni son bestias. Es gente totalmente normal que nos la podemos encontrar en el bar, en el juzgado, en la jefetería, arquitectos, médicos, de cualquier tipo de profesión y de cualquier nivel socioeconómico y cultural. De cualquiera. Vale, Jorge. Y yo una lucha que tengo personal, que es que me llegan muchísimos correos con esto. Estamos hablando de enfermedad mental, pero siempre hay quien me apostilla. Bueno, enfermedad mental, vale, no. Pero psicópata es. Entendiendo que psicopatía no es una enfermedad mental. Pero te dicen que es que tiene un componente de psicopatía. ¿Qué decimos en ese caso? Porque, claro, yo siempre digo que supongo que un psicópata daña a todo el mundo. Si yo fuera una psicópata, me da igual dañar a ella que a él. Pero, claro, aquí se focaliza en tu pareja o se focaliza en tu pareja, en tu mujer. Sí. Lo primero es decir que es una violencia instrumental y elegida. Es decir, esto no va al azar. Si fuera al azar, como tú bien dices, pues una persona un viernes por la noche que sale por la noche se daría de tortas con todos los porteros de discotecas y con todo el mundo. Pero no elige eso. Elige golpear a su pareja. Entonces, ¿que pueda haber rasgos psicopáticos en algunas de las personas que ejercen violencia? Sí. Pero, insisto, igual que en el resto de la población en general. Y habrá personas que también tengan esos rasgos, pero no ejercen violencia porque también se lo han trabajado, porque tienen conciencia, porque han tenido una educación en valores que no va por esos lados. Entonces, no es un tema estructural, no es un tema neurológico, no es un tema cerebral, para nada. Es principalmente un tema de educación y de cultura. Y se puede rehabilitar al maltratador. ¿Se puede deshacer eso que la cultura patriarcal ha hecho? Pues yo confío que sí, porque me dedico a ello. Entonces, tengo bastantes esperanzas en que el trabajo que hacemos sirva para algo. Yo estoy convencido que sí, que hay muchas mejoras, que se puede mejorar mucho la calidad de todas las personas que se ven afectadas por la violencia de género, que se necesitan recursos, que se necesita tiempo y, sobre todo, se necesita también a profesionales en los diferentes ámbitos que intervienen, con formación en género, para poder aplicar justicia y para poder aplicar terapia desde una perspectiva de género. Pero sí que hay resultados, hay resultados positivos y hay mejoras. Esto no quiere decir que todas las personas con las que trabajemos vayamos a conseguir unos objetivos exitosos. También hay fracasos, evidentemente, y también hay que contemplarlos. Y vaya por delante, que evidentemente no me siento con ningún tipo de autoridad ni ética ni moral ni profesional para decirle a cualquier mujer que haya sufrido violencia a manos de su pareja que esto es la panacea. Desde luego que no. Es decir, le respeto totalmente esa parte y comprendo muchas veces, sobre todo en víctimas, ciertas suspicacias hacia algunos de los programas con los que trabajamos. Comprensible totalmente. Dicho esto, estoy convencido, porque me dedico a ello, que hay mejoras, que se puede trabajar mucho y que hay mucho margen de maniobra. No solo en las personas que ya han agredido, que hay que trabajar, por supuestísimo, sino que tenemos que hacer mucho hincapié en todo el tema de la prevención. Porque ahí es donde radica y va a radicar el futuro con las futuras personas que vayan a cometer violencia. Jorge, llevamos todo el programa hablando de diferentes formas de violencia, desde víctimas que hablan y denuncian públicamente hasta acusados que lo han reconocido o que han sido condenados. ¿Tú qué opinas del alcance mediático de estos casos? Es impactante. Es impactante en muchos sectores. Entonces, sí que resulta paradójico que cuando una persona de un estatus social, cultural y económico alto es denunciada, tienden a salir muchas personas que la defienden. Por la incredulidad. Yo recuerdo a algún cantante de ópera que alguna otra mujer ponía la mano en el fuego y me parece que al final se quemó. Entonces, creo, me parece muy peligroso que pongamos las dudas en la víctima en vez de ponerlas en el agresor. Entonces, se tiende a juzgar mucho a las víctimas y con esto conseguimos una victimización secundaria. También estoy convencido que algunas de todas estas críticas surgen de donde surgen, ¿no? De ciertos movimientos también que hay ahora políticos que van en una línea muy clara hacia todo el tema de la violencia de género, del género y del trabajo que se hace. Tiene repercusiones más bien negativas. Yo diría que tiene repercusiones negativas porque además polariza mucho a la sociedad. Están los que le creen y los que no le creen. Los que le creen a uno y los que no le creen a otro. Y no es una cuestión de creer. En cualquier otro tipo de delitos no se cuestionan a las víctimas. En cualquier otro tipo de delitos se le crea a la víctima, se le protege y no se le aplaude al victimario. Aquí lo hemos visto hasta en campos de fútbol como un jugador de fútbol que había sido condenado la grada le cantaba y que esté bien, ella era una puta. Tenemos muchísimos medios de comunicación que desprestigian, desacreditan a las mujeres cuando han sido ellas las víctimas. Entonces toda la desacreditación que sufren las mujeres en muchos medios de comunicación por parte de cierta sociedad es doloroso. O sea, es dañino para la profesión y entiendo que luego eso genera en las mujeres también un proceso de victimización y que van a tener mucho más reparo a la hora de denunciar a sus agresores. Sobre todo si están en un entorno reconocido, económicamente alto. Hay muchísima vergüenza a ver quién le va a creer a él le van a creer más. Pensemos también que el hombre tiene una imagen social mucho más pública que la mujer entonces se le va a creer mucho más a la mujer. O sea, perdón, a lo que es así porque tiene esa imagen social. Jorge, muy brevemente ¿crees que todo el negacionismo que está habiendo y que además tenemos los datos de la juventud que también está negando incluso la violencia de género ¿tú ves en terapia que eso ya te está perjudicando? ¿Ves que hay hombres que están ofendidos rabiosos contra el feminismo y que estas ideas negacionistas están creciendo en ellos? Estas reacciones antifeministas las veo viendo desde que llevo trabajando aquí la verdad porque entiendo que algunos de los hombres con los que trabajo pues en un principio no entienden ni comprenden por qué y cómo se les ha podido condenar. Más allá de eso toda la línea negacionista que existe desde hace un tiempo está haciendo bastante daño. Estaba haciendo bastante daño porque con esos argumentos flojos y populistas que sueltan son los que algunos hombres con los que yo trabajo se agarran. Entonces cualquier comentario desafortunado de algunos políticos o políticas conlleva pues media hora en sesión para poder desmontar algunas de las ideas que nos transmiten. Entonces hace daño hace mucho daño tanto a los hombres al trabajo que hacemos y muchísimo a las mujeres. Me parece me parece de una de una bajeza moral grande y de una muy muy cuestionable desde luego. Jorge Freudental gracias por hacer pedagogía aquí en este programa y por el trabajo que haces que es también tan necesario. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Carri Casco. Un saludo. Bueno vaya programazo que te has marcado Ana Bernal. Estoy en la gloria. En la gloria estamos nosotros también querida. También después de recibir la continuación de las mujeres de Federico tu nuevo libro Los hombres de Federico. Pues ya lo tenemos ahí. Los hombres de Federico esta vez le tocaba a ellos reflexionar los personajes masculinos de la obra de Federico García Lorca que se van a encontrar con las mujeres y bueno pues hay que ajustar cuentas también con ellas. Ana muchas gracias. Nada al revés a vosotros ya estoy ya me puedo ir tranquila ya he saltado todo lo que quería se ha quedado tranquila nosotras también tranquilísimas así que volvemos mañana que la radio o se acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!